Bueno, un día complicado, no tenemos nada que explicar, no te lo vamos a contar a vos, pero realmente la cantidad de casos es el más alto desde que empezó la pandemia en el país. El más alto desde que arrancamos, 20.870 casos en las últimas 24 horas. Testeados. Esto quiere decir que eso se puede multiplicar. Confirmados en 75.392 testeos. Atención porque es una tasa de positividad mayor al 25%, algo de lo que también hablamos. Así que 20.870 casos en las últimas 24 horas, cuando todavía se están discutiendo los anuncios que se van a hacer, esperemos que en las próximas horas, el principal punto de discusión, el horario en el que va a empezar a regir el cierre de la nocturidad, si es a las 10 de la noche o a las 12 de la noche, bueno, este punto en el que no se ponen de acuerdo. Claro, bueno, el tema es que los casos son cada vez más y todavía no ha venido el frío y es lo que a uno lo asusta. Obviamente no es ni miedo ni nada, pero de algún modo nos tenemos que dar cuenta que la cosa va a la chapa, por decirlo de alguna manera, y que tenemos que seguir teniendo cuidado. Lo hablamos ayer un poco y lo hablamos todo el tiempo, es uno a esta altura, tener que estar explicando, tener que estar pidiendo que te subas el barbijo, que tomes distancia, que la gente no se junten en lugares donde no hay ventilación, que trates de evitar a los lugares donde va mucha gente, que no vayas a lugares cerrados, digo, se entiende que todo el mundo está harto, porque el mundo entero está harto, pero estamos en pandemia, entonces no nos podemos olvidar. Bueno, ahí vemos imágenes de fiestas clandestinas, también hay un tema con el transporte público, digamos, hartos estamos todos, sí, hartos. Te da ganas de decir, ponete bien el barbijo, digo, porque hace un año que te vengo explicando que el barbijo va en la nariz. Y ayer, bueno, todo lo que decía, que si no te lo pones bien el barbijo, y si vas a fiestas clandestinas, y si no tomas los cuidados que tenés que cuidar, es decorativo, o sea, si el barbijo lo tenés por acá es decorativo, pero además si vas a una fiesta, transpirás, te lo sacás, te lo pones, estás abrazado con 20 personas más, después vas a tu casa, no importa si usaste el barbijo o no, da lo mismo, el tema son todas las conductas que vayas teniendo. Recién hablabas de transporte público, uno de los puntos que se está discutiendo a estas horas, qué va a pasar con el transporte público, del que depende muchísima gente para trasladarse. Atención a esto, a veces hablamos de la frecuencia, no hay una unidad más para poner, ni en trenes ni en colectivos, colectivos al 85% de su capacidad, con unos 85.000 conductores trabajando, el resto, los que no están trabajando, es porque están de licencia, porque son de riesgo o porque están aislados, pero no hay más unidades para poner, ni en trenes ni en colectivos. Entonces, ¿qué se pide desde transporte? Por un lado, diferir el horario de ingreso y salida de los trabajos para desconcentrar los horarios pico. Por otro lado, trasladar la responsabilidad del control, el control de quién sube no puede estar únicamente en manos del chofer. Claro, claramente no, va a haber que volver a revisar quién está viajando. No puede ser una pelea de trabajadores. Una de las cosas que se está discutiendo, ¿quién puede subir al transporte público? No, algunas provincias lo que están pidiendo es que vuelva a ser solo para trabajadores esenciales. Otra cosa que está en discusión es el horario nocturno, noche completa cuarentena, no se va a poder salir, va a ser desde las 10 o va a ser las 12, ese es otro debate. Y lo tercero que se está discutiendo mucho son las actividades recreativas, el juntarte con 10 personas en tu casa. De alguna manera hay que entenderlo, lo que hay que ver es qué pasa con la noche.